Es así mismo, Jenny, y en este caso estamos hablando de una jefatura que se suma realmente a este carnaval de cargos dentro del Congreso Nacional y específicamente tiene que ver con la jefatura de gestión de trámites de los análisis laboratoriales. Este funcionario de nombre Antonio Salvador Pereira está cobrando mensualmente 14.500.000 guaraníes para visar, encargarse de gestionar de repente esto de que los funcionarios puedan hacerse algunos estudios médicos. Fuimos nosotros esta mañana hasta el consultorio médico que se encuentra aquí en la Cámara Alta del Congreso para hablar con este funcionario. Solamente nos recibieron dos licenciadas que nos indicaron que este funcionario se encontraba supuestamente de vacaciones. Y les consultamos, por supuesto, cuáles son las funciones que ellos desempeñan. Y en concreto lo que nos decía una de las licenciadas es que efectivamente solo se encarga de gestionar estas visaciones. Y por eso está él cobrando 14.500.000 guaraníes de forma mensual. Los otros funcionarios que también deberían estar desempeñando funciones en este mismo consultorio también se encontraban de vacaciones. Pero veamos y escuchemos lo que sucedía más temprano aquí en la Cámara Alta del Congreso. Él es el que hace gestiones, gestiones para cuando se necesita, hace las visaciones, los legisladores necesitan realizarse estudios. Y él hace el menso entre el laboratorio que presta servicio. ¿Cuál es el cargo del señor Antonio? Eso yo no conozco. No, no conozco. Pero lo que tiene que hacer es gestionar por los legisladores. Gestionar, gestionar y también por los compañeros que están en la casa con enfermedades de base, oncológico, tenemos varios compañeros. ¿Y por qué ayer lo desconocían? Eso yo ya no le pude decir porque yo no, o sea, yo no hablé ayer, ¿verdad? Pero el señor Antonio Ferreira es nuestro compañero. ¿Y por qué a Macho la funcionaria que ayer lo desconocía? ¿Dónde está? ¿Por qué no vino? Hoy está. Hoy tiene una franquilla de ojos. ¿Cuántos están acá normalmente, asignados? Estamos cuatro. Cuatro estamos. ¿Los dos doctores y dos licenciados? No. Está Gloria, está la compañera, estoy yo y el compañero Antonio Ferreira y el doctor. Ahora, ¿los reposos también se gestiona en este consultorio, los funcionarios, los legisladores o cómo es? No, no, reposo está prohibido, acá no se va. El doctor no expide, acá van a ver luego un carcelito. Acá no se expide reposo. Ahora, el doctor Ferreira por ese trabajo de gestor que hace prácticamente está cobrando 14 millones de guaraníes. Yo no lo conozco. Esa parte yo no le puedo decir porque no lo conozco. ¿Y ustedes cuánto cobran, licenciada? Y cobran, y mira, esas cosas yo creo que en recursos humanos les pueden brindar, ¿verdad? Porque no quiero ya hablar. ¿Cuántos años tienen aquí? Estamos hace 14 años. ¿Pero cobran el mínimo 3.500.000 aquí en la Cámara o cobran un salario superior? Y eso le digo, ¿verdad? Yo no quisiera hablar de eso. ¿Por qué? Porque ni por los compañeros, ni porque en recursos humanos eso le puede brindar, ¿verdad? Lo que decía entonces la licenciada Emerenciana Benita es que no quiso dar a conocer su salario, pero de acuerdo a esta corroboración que estuvimos realizando en la planilla del Ministerio de Economía y Finanzas, ella mensualmente está percibiendo 11 millones de guaraníes, mientras que algunos doctores y enfermeros de hospitales nacionales apenas alcanzan los 4.500.000 guaraníes de forma mensual y esto también hay que sumar al hecho de que ellos están trabajando en medio de infinitas precariedades. Y mientras tanto aquí en el Congreso Nacional se despilfarran los recursos públicos, nombrando, contratando a funcionarios que tienen funciones realmente llamativas y en algunos casos incluso ridículas, pero sí con salarios sumamente elevados. El senador Eduardo Nakayama planteó esta mañana una serie de medidas urgentes para frenar este despilfarro y él empezaba diciendo, por ejemplo, que se necesita directamente eliminar el 70% de las más de 250 direcciones que se tienen aquí en el Congreso Nacional y que esto en parte va a ayudar a solucionar este problema. Pero aparte también lo que planteaba el senador Eduardo Nakayama es que automáticamente se desvincule a todos los contratados con menos de dos años de antigüedad que realmente no tienen ninguna función asignada. Pero escuchemos lo que decía el senador Eduardo Nakayama. Lo primero que tenemos que hacer es, de alguna manera, sincerar quiénes son los que realmente cumplen funciones. Aquellos que están contratados, que no están nombrados y que no tienen funciones, se tienen que ir a su casa. Aquellos directores que están representando direcciones que no tienen razón de ser, como una dirección de fotocopiadora. Hoy día que incluso tenemos ley de papel cero, tenemos digitalizaciones y demás. Entonces, eso se basta con una jefatura, no con una dirección. Y aquellos que tienen menos de dos años, porque al final del anterior periodo legislativo, se entiende que han metido a una cantidad. Eso suele pasar. Antes de irse, ¡pam! te meten un trozo, ¿verdad? Y ahora, después de asumir el nuevo, la misma cosa. Asumen y ¡pum! de vuelta otra partida. Veamos quiénes son los que cumplen funciones. Dejémoslo a ellos y a aquellos que no cumplen funciones. ¡Chao! Pero, ¿a cuántos hay que sacar entonces? ¿De qué porcentaje estamos hablando? Y yo creo que al menos 70% tienen que ir. Porque si estamos hablando de que existen 20 y pico comisiones, yo entiendo que cada comisión tiene que tener un director. No hay problema. ¿Cuántas bancadas tenemos aparte de más de tres personas? Diez bancadas. Ya es mucho. También hablaba de denunciar si hay casos de planillerismo. Y los casos de planillerismo se tienen que denunciar penalmente porque es un delito. ¿Verdad? Alguien que viene y ustedes pueden ver que sobre el Paguayo Independiente, alguna de las calles, la gente viene, para, pica, pica, marca. No es diferente lo que pasa en el Congreso, es lo que ocurre en la Junta Municipal de Asunción, en otras instituciones. Pero acá lo que se está ocurriendo no denuncia propiamente. Por eso hay que pedirle, porque ¿quién es el administrador y el ordenador? El presidente del Congreso. Entonces, él está obligado a exigir, utilizando la cadena de mando que tiene como jefe administrativo del Congreso, de que eso se investigue.